La policía blinda el congreso ante las protestas del 25S. Tres filtros de seguridad desplegados por la policía en un perímetro de 500 metros rodean la cámara baja para controlar la llegada de los manifestantes. El incendio de Chulilla está estabilizado tras destruir 5.500 hectáreas de terreno. Tras dos días de fuego y 5.500 hectáreas de terreno calcinadas, el incendio que afecta a seis municipios valencianos se encuentra estabilizado. Una joven de 16 años recibe 100 latigazos por supuestas relaciones ilícitas. 100 mujeres han salido a la calle en protesta de los latigazos que ha sufrido una menor a manos de un clérigo. Y en los deportes, 15 ex nadadoras de la natación sincronizada denuncian los métodos de anatarés. Fuera del agua, gorda, vete al psicólogo, no te hagas ahora la estrecha, son algunos de los testimonios que denuncian el lado oscuro del gran palmarés de la seleccionadora nacional. Fuera del agua, gorda, vete al psicólogo, no te hagas ahora la estrecha, son algunos de los métodos de la seleccionadora nacional.